Sí, ¿no? Pero tú, tú seguías haciendo el baile de los osos amorosos. Bueno, sí, era lamentable, ¿sabes? Había la parte que te sabías, que es la que gritaba, los osos amorosos. Claro, me quiere decir que estos padres están pensando en el futuro de su hijo. O sea, esto se está grabando. Desde varios ángulos, además. O sea, tantos como padres hay en la sala. Y esto se va a colgar en la red, en Internet. Y el día de mañana, a lo mejor, este niño quiere tener una profesión de provecho. Quieres ser juez, o médico, o guardia civil. ¿Sabes? Pero tiene este vídeo colgado en la red, ¿sabes? Y está el guardia civil allí, el pobre buen hombre, intentando ponerte una multa y tú diciéndole allí. ¿Y qué te voy a firmar? ¡Con la barriguita! Yo, la verdad es que recordando los osos amorosos y viendo la televisión que hay hoy en día, puestos a elegir corazones, me quedo con los de Anny Gartibor. Más ojos que días tiene el año. Y claro, yo me asomaba la ventana corriendo y me esperaba encontrar un hombre con muchos ojos. Y no, claro, solo tenía dos. Claro, porque es que al año no le quedaba ni un solo día. De hecho, quiero recordar que al 2014 le quedan solo unos minutos. Eso sí, para los amigos canarios. Claro que sí, Canarias está a punto de entrar en el 2015. Y deseamos que entréis en el año con mucha pasión, mucho amor y mucha alegría. Así que nos vemos en un momento. ¡Adelante, Canarias! Eva, Jaime, muy buenas noches. Feliz año a todos los canarios. Seguimos en el 2014, pero nos quedan apenas unos minutos. Un saludo muy grande con todo el corazón de los canarios desde Santa Cruz de Tenerife. Hola, muy buenas noches a todos canarios peninsulares. Nosotros estamos aquí, donde el municipio se ha volcado en crear una magnífica fiesta. Aquí estamos esperándoles para recibir al nuevo año. Aquí estamos en el Real Casino de Tenerife. Y por supuesto, vamos a saludar también a todos los oyentes de Radio Nacional de España que están en directo y de todas las plataformas, de todas las cadenas de Radio Televisión Española, del grupo Radio Televisión Española que están en directo con todos nosotros. Pero vamos a saludar a las miles de personas que se han venido hasta la Plaza de la Candelaria. Miren el ambientazo que hay. Así que ya lo están viendo. Un saludo desde el escenario aquí en la Plaza de la Candelaria en Santa Cruz de Tenerife. ¡Buenas noches a todos! ¡Hola! Así nos saluda el público que está aquí abajo esperándonos. Ya ven, con esta temperatura espectacular de 20 grados, pues bueno, Tenerife recibe a todos los visitantes con los brazos abiertos. Así es, una ciudad abierta al mar, una ciudad cosmopolita, divertida, y además que ya están viendo ustedes, está en su mejor momento para vivir, y como estamos viviendo nosotros, la entrada de este año nuevo. Así es, tenemos un magnífico puerto. Bueno, si les parece, les vamos a invitar a visitar Santa Cruz de Tenerife. ¡Buenas noches a todos! Puente de la Natal y a mí me duele. Ella no para, ella no cede, ella la reina de mis quehaceres. Voy deslizando por tu cuerpo, desatando los secretos, ay, pidiendo más de ti. Que voy despacio por tu cuerpo Desatando los secretos Ay, pidiendo más de ti Síguela, síguela Síguela, síguela Síguela, síguela Vas cobrando el amor Y solo quiero estar contigo Que no eres tú sino yo Que ahora todo me sabe distinto Síguela, síguela Ya lo han visto, Santa Cruz es vida Que apetece venirse hasta aquí Nos queda un minuto solo para dar la bienvenida a este 2015 Y atención, porque el reloj del Cabildo de Santa Cruz de Tenerife Es quien va a dar la bienvenida Es muy importante que sepan, no hay cuarto Sonará un carrillón 18 segundos Y son los que nos darán directamente entrada a la primera campanada Pero además lo van a tener muy clarito Y nadie se va a pasar con una uva más o una uva menos No, 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 para nada Ténganlo ustedes todo preparado La copita de champán, las uvitas Porque en breve, ya lo ha dicho Roberto No habrá cuartos O sea, siempre va el carrillón Y después las 12 uvas inmediatamente De todas formas, no se preocupen ustedes Porque en televisión aparecerá impresa Las 12 uvitas a medida que vayan sonando las campanadas De modo que, atentos Porque está todo a punto de llegar Preparados, 10 segundos Sonará el carrillón Ahí va, señores Un carrillón Un carrillón ¡Feliz año nuevo! ¡Felicidades desde Santa Cruz de Tenerife! ¡Miren qué ambiente! Y así estamos dando ya la bienvenida a este 2015, compañera ¡Salud! ¡Salud! Como no, todos los trabajadores de Radio Televisión Española Aquí, en Tenerife, en las islas Os desean un muy feliz año nuevo Un año lleno de felicidad, de prosperidad, de éxitos Y... Es la fiesta que se vive aquí, en este casino En este gran casino de Tenerife Y por supuesto, a todos los que nos ven en todos los rincones A los canarios que estamos repartidos por todo el mundo Nuestro abrazo más grande, que este 2015 Este lleno de prosperidad, de salud, de trabajo Y que nos veamos pronto por nuestra tierra, aquí en Canarias Pero... Pero además, es que está lleno de cruceros Van a ver ustedes imágenes, ¿estáis escuchando? Ahí están, son los barcos, los cruceros Tres maravillosos cruceros que se encuentran aquí en la bahía de Santa Cruz de Tenerife Y que están, en estos momentos, haciendo sonar sus fitas, sus claxons Yo no sé cómo dicen barcos Sus campanas De forma muy especial Más de 6.000 personas, 6.000 turistas que llevan Y han decidido decir y visitar Santa Cruz en la última, el último día del año Los hemos visto por las calles Así es Y visitando de este maravilloso ambiente Y esta es la fiesta que se vive, que se vive ahí, en la calle Así es, uno de esos transatlánticos es el Queen Elizabeth Que como no, han decidido parar aquí Porque Tenerife es, sin duda alguna, parada obligatoria En un momento como este Para celebrar fin de año Bueno, la fiesta va a continuar aquí en Televisión Española Esa fiesta y esa gala, bienvenido al 2015 Con nuestros compañeros, con Jaime Cantizano y con Eva González Que tienen todo un programa por delante Lleno de espectáculo y de artistas Bueno, José, ¿tú qué le pides al año nuevo? Mira, yo le pido Actitud positiva Actitud positiva Porque creo que es fundamental La actitud es lo que te hace avanzar Y yo creo que eso es lo que tenemos Pido prosperidad Pido trabajo para los jóvenes Y amor, mucho amor Bueno, y nosotros desde este enclave maravilloso En Santa Cruz de Tenerife Me gustaría volver a ver, compañeros, la imagen Cómo está esa calle Castillo Porque ya no es la Plaza de la Candelaria Es la calle Castillo hacia arriba Miren, ahí nos saludan todos Los tinerfeños, los turistas Y bueno, son las cosas Son las cosas del directo Exactamente, pero está todo el mundo tirando Pues eso, los fuegos artificiales La pólvora Y bueno, nos afecta la garganta Pero no pasa nada Aquí estamos nosotros Para llevarles este calor Esta alegría Que sentimos todos los canarios Entrando ya en este nuevo año Así que, repito Desearles mucho salud Mucho afecto Y miren ustedes La fiesta Que están en casa Que todavía tienen tiempo de venirse Porque hasta viene entrada la madrugada Aquí en Santa Cruz de Tenerife Vamos nosotros a celebrar Esta entrada de año Con la fiesta Con una orquesta maravillosa Que está ahí a pie de calle Y por supuesto Pueden seguir ustedes aquí Disfrutando En Radio Nacional de España Y también en Televisión Española Así que, señores ¡Feliz Año Nuevo! Un beso muy fuerte Ha sido un placer Un beso muy fuerte, perdonad El ataque de tos Que me acaba de entrar Felicidades, compañera Y felicidades por ustedes Felicidades por ustedes ¡Felicidades por ustedes! 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 ¡Felicidades por ustedes!